qué tal amigos muy buenos días con todos hoy día 11 de octubre ustedes saben que el 11 de octubre es un día bastante cabalístico pues dentro de un rato voy a hablar voy a hacerles un pequeño contenido en vivo y en directo sobre lo que significa el número 11 bueno ya en el canal de youtube lo he hecho en vivo y en directo falta mi face falta mi youtube no falta mi face falta mi tiktok mi instagram igual por ahí les voy a mencionar qué significa el número 11 y ya les digo que siempre siempre va a marcar sucesos inesperados trámites de documentación el inicio de algo el principio de una relación buena o mala de repente con alguien prepotente de repente con una obsesión para ti alguien que pueda marcar mucho tu vida en el número 11 así que hoy día si muchos ojos abiertos analizar con cabeza fría y si sientes algo en tu corazoncito como diciendo apártate 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 no quiero problemas hoy día 11 de septiembre de repente algo que suceda ojalá que no suceda nada y llegues de tu casa de repente alguien que papá se te sacó la billetera son eventos que pueden marcar a nivel mundial acuérdense de las de las torres gemelas 11 de septiembre así que eventos que pueden ser mundial pueden ser un hecho que marque mucho al mundo así que ya hablaremos bastante sobre el número 11 luego del horóscopo así que vamos rápidamente ahora sí con el favor de dios ya un poco más calma la situación acá en perú ya la ya más movimiento en cuestión de buses hay algunas zonas donde todavía hay una para de buses pero yo apoyo a los que están de alguna forma solicitando un cambio de leyes solicitando de la verdad que esta gente que esa gente que está sentada en el gobierno que está sentada en el congreso hagan algo porque cuántas veces hemos visto políticos encubiertos con gente delincuente hasta en televisión en las películas se quedan chiquitas a lo que vivimos hechos reales cuántos policías buenos hemos visto y cuántos policías malos y corruptos hemos visto caer una banda la semana pasada por lo sacaron por el noticiero eran como 10 efectivos y todavía no han descubierto a la cabeza solamente eran subalternos falta y yo veo en cartas que falta alguien de un cargo más importante y a ese no se le ha descubierto no se le ha agarrado no lo van a agarrar tampoco así que por el momento pero lo pero va a pagar en una otra forma eso sí justicia divina por toda la gente que ha muerto desgraciadamente por culpa de estos malos efectivos en esta vida y en esta década el boomerang estamos en el tiempo del boomerang lo que haces se te regresa de inmediato y peor a todo lo que te duele así que cuidado con hacer maldades porque no es un año común y corriente y hoy día 11 de octubre es un día donde es mejor cuidarse mucho su escapulario su rosario para evitar cualquier desgracia ahora sí vámonos rápidamente con los amigos de aries para y sale el 3 de copas y acá marcando al arcano mayor de la fuerza que marca mucho al número 11 11 señores o sea que aries va a vivir algo importante el día de hoy pero son tres las personas a las que tú vas a someter vas a a de repente por ahí bloquear gente que de repente por ahí te fregó en su momento pero están bloqueados porque mira el arcano que te salió y este eres tú aries y estos son los habladores o gente que de alguna forma lo representan con la cara de un perrito no me gusta mucho pero es una representación no quiere decir que vas a maltratar a tu perrito no 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 porque hay gente muy 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 de verdad con una mentalidad no esto no representa el perrito esto representa no un animal no señores esto representa a personas que les gusta hablar mal de ti de repente difamarte de provocar de problemas pero como que aries va a someterlos aclaró el punto igual mira las espadas detrás no es un día fácil porque como que quieren verte enferma o enfermo con muchos retrasos con muchos inconvenientes y eso es el problema ahorita así que es mejor cuidarse bastante vamos por ejemplo que marca marca otro número el arcano mayor del carro trabajo alguna proposición laboral algún viaje gerencial algún ascenso honor y mérito el carro siempre va a hablar de tu prestigio y el 4 de copas triunfo amoroso con el carro indica el armonía tanto en el lado sentimental familiar con tu trabajo el reconocimiento con cariño hacia ti y sobre todo acá un superior mirando con cariño a tu puesto también puede ser tu nativo de tauro varón que mira para los militares mira la corona y el ascenso mirando hacia un prácticamente de repente vas a subir a coronel a general posiblemente vas a recibir un cargo mucho más importante aleluya hoy día tauro estás de plácemes vamos con géminis creamos géminis el 7 de oros número cabalístico porque porque siempre habla de días que se mezcla para con el día con el número 11 de un día 11 místico 7 místico hechicería magia y tienes que actuar con mucho con mucha inteligencia hoy día nativo de géminis guau no puede ser bingo acá sale el 7 que habla de todo la magia y mira lo que te salió acá arcano del mago marcando qué número al 2 marca el número 11 11 el arcano mayor de la fuerza marca el número marca al 11 de marcando el número 11 que ya está hablando que alguien quiere someterte o tú vas a ser muy prepotente pero hoy día marcando al número 2 que también representa en así dos palitos al número 11 indica sobre todo la magia la hechicería pero déjeme ver si es bueno o mala no es mala hoy día si géminis vas a tener toda la energía del universo vas a poder enfocarte bien vas a poder decidir los cuatro haces sobre la mesa oro por aquí oro por acá y vas a llegar a un buen acuerdo así que hoy día esa vitalidad esa energía hoy día cierras un trato pero con tu decisión bien firme vamos con los amigos de cáncer cáncer en este momento sale el arcano mayor del loco el loco indica viaje mudanza uy otro arcano mayor trabajo empresa la mujer la distinguida la empresaria el empleo el trabajo todo lo que representa la emperatriz y acá ten cuidado los del último decanato de este signo de cáncer le están dando la espalda todo esto a que miran a que miran al cuatro de espadas temas sentimentales celos cuidado porque el amor no te va a dar de comer y acá estás partiendo una gran oportunidad de una visa de un viaje de un ascenso sólo por pensar para el primer y segundo decanato si tienen mudanza si tienen empresas si tienen cambio de trabajo o propósito es importante para el último decanato por el lado amoroso vas a perder una gran oportunidad ojalá no te arrepientas porque cuando cáncer de los diez últimos días se somete tanto por el amor ya no le importa eso no debe ser así necesitas apoyo de repente apoyo de un profesional todos lo necesitamos cuando uno está muy estresado una pastillita que no me gusta mucho yo prefiero que cuando usted sienta muy muy presionados una taza un filtrante de manzanilla o cuatro cabecitas de manzanilla puede ser cualquiera un palito de canela chiquitito y un sobre de tilo acá en perú le decimos tilo no sé en otros países como usted pero en la farmacia te venden los sobres de tilo ya marcaditos para una taza metes un sobre de tilo agua hervida lo tapas después de una media horita lo cuelas y jua tanto en la mañana como en la noche si estás muy estresada puedes tomar esto y te va a relajar completamente no te va a dar sueño si en caso no has dormido si te puede provocar un poquito de sueño y si conduces es mejor irse en su aplicativo así que es mejor si estás muy muy estresada pero lograste dormir tómalo en la mañana y puedes tomarlo en la noche y va a tranquilizar tus nervios vamos con los amigos y también es una forma mística de poder limpiar tu aura vamos con los amigos de leo la reina de oros mujer blanca quien es esta mujer ay 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 no 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 como dice rosa maría palacio cuando transmite un partido mira acá mira hacia el colgado el colgado es brujería una persona prácticamente que ya está sin poder hacer nada esto es salud esto es brujería esto es algo que te has metido tú misma que no sé si por ceguera en actitud por hacer lo que le da la gana a algún familiar a veces como que te somete y ya eres un zombi total y mira los bastos no va a ser un día fácil 11 de octubre no va a ser un día que vayas a olvidar así nada más porque estás marcando tu vida con la salud los problemas la brujería y la maldad y dice desgraciadamente ahí hay una venganza una cólera y dos mujeres enfrentadas dos mujeres enfrentadas y ésta tiene un basto tú tienes unas de oros pero el problema es que tú tienes al colgado que al costado quiere decir un activo de leo que te han amarrado para que no te puedas defender un día tanto para hombre como para mujer si tienes un triángulo amoroso caballero os diga si puede ser un día bastante fregado en tu camino vamos con los amigos de virgo vamos a ver qué sucede con ustedes virus sale el 4 de bastos sale el arcano mayor de la muerte y sale en los bastos aquí tú dirás mucha matiza me ha salido feo mira 11 o día 11 de octubre sale marcando que vas a dejar tu pasado desgraciadamente con mucho dolor con muchos problemas con malas decisiones que has tomado pero lo dejas en el pasado pues esto cuando aparece y marcando que número el número 12 aquí marca como que la vida te ha golpeado mucho y vas a tener que tomar alguna decisión la muerte pasó de repente ahorita has perdido algún familiar o hace poco hace unos meses pero en especial marca mucho la muerte de alguien hace poco o de repente alguien que ya está muy delicado los bastos marcan también semillas que ha sembrado de mucha envidia cuidado porque estos bastos cuando se juntan con el arcano mayor de la muerte ya están marcando hoy día un evento bastante fastidioso donde pueden afectar mucho a tu salud y a tu prestigio acuérdense que el número 11 en los días 11 de cada mes marcan muchos sucesos que tienen que ver con situaciones que te van a sacar de tus casillas así que hoy día tienes que cuidarte y ser muy maduro porque ese es tu problema no tienes calma eres muy precipitada o alocado nativo de virgo vamos con los amigos de libra por acá está recontra nublado no sé por otras zonas como este vamos con los amigos de libra los oros el arcano mayor del sumo sacerdote es bueno muy bueno y el 3 de espadas el sumo sacerdote nomina el 3 de espadas aunque sería bueno porque el 3 de espadas indica prácticamente buenas decisiones personas que tienen un buen criterio pero lo dejas atrás también juicios temas legales o conciliaciones lo dejas atrás pero miras hacia recibir o cobranza o al tener un dinero en la mano que es lo que yo veo acá y acá prácticamente dicen las cartas o iría pasando las 3 de la tarde tienes una proposición nativo de libra de alguien que tiene mucho interés pero un interés muy malicioso hacia ti algún superior algún jefe algún amigo alguien pero es varón una persona madura no necesariamente tiene que ser un viejo pues el sumo sacerdote puede ser un hombre joven también pero con mucha malicia o ya se ha portado mal contigo alerta porque cuando sale el 3 de bastos es como que quisiera someterte amarrarte y robarte la buena estrella mira 3 3 número también cabalístico marcando mucho acá amarrada y acá a la trilogía un pleito de energías hoy día en la vida de libra bastante fuerte el diablo y dios enfrentados porque eres uno defender a libra y el otro tumbarlo en que cuál va a ganar depende de ti si no pones juicio recuerda que eres un elemento equilibrado entre comillas vamos con los amigos de escorpio escorpio salen las copas la suma sacerdotisa y el arcano mayor del mundo perdón de los amantes muy buenas cartas porque te está hablando un día donde van a haber reuniones un día donde van a haber eventos un día donde algo te va a causar impresión pero no mala buena al menos al menos hasta ahorita si la suma sacerdotisa que puede ser hasta una mujer mística bruja puede ser una superiora que es muy intuitiva pero también muy jodida pero aquí al estar con el arcano mayor de los amantes ya está marcando mucho una persona que ama siente desea alguien que está mirando hacia ti con mucho cariño quiere darte una oportunidad pero mira mucho a un caballito una mujer mayor que un hombre menor vamos a ver qué quiere con él un familiar de repente no apoyarlo pues cuando sale el cinco de oros no habla de una mujer mala no habla de una superiora no habla de una madre mala habla de alguien que si te va a dar un beneficio si te va a dar un apoyo si te quiere mucho y el cinco de oro los dos miran a la bendición a la buena estrella la buena suerte al viaje y a terminar una carrera al menos escorpio te veo hoy día no sé o me equivoco te veo como que hoy día estás muy intuitiva escorpio los hombres también como que esa opresión en el pecho desapareció te siento como que más calmado o calmada y recuperando tu tranquilidad hoy día espera por ahí algún suceso bueno no malo porque las cartas los marcado así vamos con los amigos de sagitario no se olviden compartir plis a los que les está saliendo bonito bueno malo compartan mis horóscopos para poder seguir creciendo y es como cuando no se leen las cartas y tú pagas toda la energía fluye alrededor de ese pago igualito el pago que les pido es que compartan mis horóscopos y también le puedes dar like a mis aplicaciones acá al face al youtube amatista perú a mi tiktok puedes seguirme por ahí porque hago en vivos y donde puedes hacer tus preguntas y también de mi instagram que por ahí está bien abandonadito vamos con los amigos de sagitario 5 de espadas casi la cosa está fea acá sí sagitario tiene que tener mucho cuidado hoy día 11 de octubre porque veo gente maliciosa malintencionada delincuentes o gente como que con ganas de fregarte y con el 5 de bastos que no es buena carta porque como arcano menor clase de tarot marca mucho la ceguera la maldad la ineptitud la obsesión enfermiza de una persona de una mujer mirando con celos a lo que tienes a lo que pasa de de repente es una relación y acá el 4 de espadas celos 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 no sé si son profesionales o son sentimentales igual parece que más pareciera que es hacia tu familia hacia tus hijos o quiere verte de repente con problemas y ataca directamente a todo lo que es la familia puede ser también así que tienes que tener mucho cuidado hoy día sagitario a ver vamos con los amigos de capricornio saliendo los chismositos del costado tienes que cuidarte cuidado con la vecindad tienes alguna vecina entre bruja y chismos vamos con los amigos de capricornio capricornio hoy día no va a ser un día cualquiera capricornio hoy día si tu escapulario tu rosario tu oración tu salmo 23 tu salmo 91 sobre todo el salmo 91 que puedes ponerlo en todo en youtube en google te va a decir un salmo de protección muy poderoso pero acá si vas a necesitar ayuda no sé si algo te quieren hacer alguna amenaza con tanto sicario desgraciado que mueren rápido pero primero se tienen que llevar inocentes de encuentro tienen que tener cuidado porque la luna marca mucho una desgracia un evento un suceso hoy día marcando al perense que sin lentes no veo ni ni chico que qué vaina sale 15 19 horas 7 de la noche 7 de la noche vas a salir te han invitado un ex de repente algún tipo de superior para hablar de tu trabajo o vas a llevar algún hijo alguna reunión así se molesten conmigo pero hoy día en la noche no quiero que salgan mis nativos de capricornio porque lo del primer decanato cuando sale la luna ya me está marcando eventos pero acá ya me dijo claramente ternura sentimientos pero no es alguien que te va a engañar con ternura arrepentimientos y te va a hablar muy bonito cuidado hoy día estoy dando un horóscopo muy conciso porque no me gusta lo que presiento y el 7 de espada es agonía sufrimientos y maltrato miren el juego de cartas que ha salido para capricornio pero matista hoy día me esperaba mi ex esposo quiero hablar de mis hijos mi ex enamorado o vamos a irnos un ratito a pasear por ahí no vas a regresar entonces depende de ti cuidado no te quedes en el pasado vamos con acuario dos de oros al menos cuatro de oros empresa negocio recibir dinero ganancias efectos rápidos y la sota de oros una persona una mujer de piel cuando sale la lava los bastos una sota es una mujer morena pero cuando se junta con oros es una mujer de piel blanca rubia colorada colorada sobre todo porque se mezclan los colores y ya es una persona así bien coloradita aquí marca mucho una mujer de mucho prestigio de mucha pasión pero mirando hacia una empresa hacia un negocio o tú de repente nativo de acuariana acuariana hermosa preciosa vas a entrar vas a cobrar o de repente una deuda que te tenían por ahí un préstamo bancario pero tienes muy buena estrella estás marcando una una tranquilidad para ti en especial aleluya vamos con piscis 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 vamos a ver copas qué carta te salió hoy día 11 de octubre un milagro una ayuda celestial el amor de dios sobre ti piscis el haz de oros con las copas eventos muy muy marcando tu vida un tipo de cariño de parte de todo el mundo tu situación laboral creciendo tu negocio totalmente si alguien está enfermo y míreme bien si alguien está mal tú te vas a recuperar tú estás sano tú vas a creer en dios mucho porque hoy día va a ser un milagro en tu vida hoy día 11 cosas inesperadas sucederán pero a favor y no en contra bendito dios que así sea para todos los que creen en dios para todos los que creen en dios y para los que no también será un momento de que de repente por ahí comiences a creer ahora sí me voy me voy y cerré con broche de oro es muy cabalístico cuando cierra uno cierra un tarot con el haz de oros es muy bueno así que muchas gracias no se olviden darle like a todo lo que mis aplicaciones facebook youtube tiktok instagram twitter para que pueda yo seguir creciendo los veo más tarde un abrazo